Estamos en Informadisimos y llegó a nuestro segmento de Emprendedor. Estamos con Vanessa Klicksberg. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, hola, buen día. Hoy les trajo un invitado. Deluxe. Deluxe. Creo una de las marcas más importantes de nuestro país que realizan pantalones de diseño. Con nosotros, Augusto Mustafa, el fundador de L.Pants. Hola, buen día. ¿Cómo te gusta? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Los pantalones más cómodos. Si a mí me han visto en la calle, en joguineta, estos son los joguinetas que uso, señora, señor. Es increíble cómo se impusieron de moda estos pantalones. ¿Cómo se tocó esta idea, Augusto? Bueno, sí. Esto nace hace tres años y medio, en octubre del 2012. Yo tuve la suerte de viajar mucho afuera, a Estados Unidos principalmente. Vengo de una familia numerosa. Somos siete hijos. Único, barbara, entre seis semanas mujeres. Y una familia, digamos, de alguna manera muy familiar. Y mi padre siempre decía que quería vacaciones en familia. Entonces, él proponía siempre un viaje al año. En ese viaje yo viajaba a Estados Unidos y me sorprendía mucho cómo se vestía la gente allá. Me llamaba mucha atención, pero no había críticas. Y, bueno, yo me compraba pijamas ahí en diferentes tiendas. Y cuando volví acá, salía por la calle, iba a bailar. Ah, ¿no ibas a bailar en pijamas? Yo llego hasta el chino en pijamas. Yo iba a bailar, iba al club, andaba por la calle vestido de esta manera. Y, bueno, la realidad es que, por suerte, mucha gente me criticó. Y yo dije, bueno, voy a hacer que la gente ande vestida de esa manera. Y así, bueno, arranqué. O sea, no quiero ser el único. No quiero ser el único. Arranqué y, bueno, por suerte, después de tres años y medio, ya esto creció demasiado rápido. La verdad que... Y, Augusto, ¿y cómo hicieron para que la gente se diera cuenta que este pantalón no fuera una pijama, sino que se animaran a salir con el pantalón puesto? Bueno, justamente siempre luchamos contra eso. Desde yo, cuando usaba pijamas, decía que no eran pijamas, que eran pantalones. Así que hoy siempre lo... Digamos, todavía cuesta hacerle entender a la gente que no es un pijama, que es un pantalón, que se usa para andar a la calle. Entonces, a poquito, bueno, con la comunicación, con el manejo de redes sociales, dándole ropa a diferentes líderes de opinión, celebrities, famosos, eso también ayuda de que la gente misma ya empiece a llamarlo como L-pants y no como pijama. Te hago una pregunta. ¿Puedes pararte? No, no te molesta. Hasta la mañana, si quieres, para todos también. Que nos muestre que las chicas se van a volver locas desde su casa. Son re cómodos. Yo los quiero ver a ustedes con actos. No, no, lo que quiero es que te levantes un poco porque para que te vean la cara, el elástico. La remera también es de ustedes. Claro, eso es lo cómodo, perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. De este pantalón. Es elástico. Claro, y aparte, es cómodo, es cómodo. Perdón, ¿no? Las chicas en su casa lo que menos están viendo es el pantalón, me parece, ¿eh? No, no, pantalón, pantalón. Bueno, de a poquito fuimos... ¿Está bien y sube, re cómodo? Sí, la verdad que sí, son cómodos. Los quiero ver ustedes con los pantalones. Ah, bueno, yo voy a decir una cosa. Acá hay pantalones, los quiero ver. Yo me puse, yo me puse abajo del vestido porque ahora también están haciendo una nueva línea que es de jeans. Ah, estamos haciendo en realidad, claro, sumamos productos. Bueno, les voy a mostrar, yo me puse abajo, ¿eh? Dale. Está buenísimo, pero bueno, quiero que vean lo que es este nuevo, nuevo short que están armando ellos que tiene que ver con un poquito... No, 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 no. Está muy bien. No, chicos, chicos, quédense adelante, quédense adelante. No, le daste vuelta. Bueno, pero a mí quiero que vean los detalles del shortcito que están armando. Ahí está, me encanta. Bueno, hay una vueltita para que vean. Así que me parece muy bueno que también hayan hecho otras líneas y no solamente se hayan quedado con los pantalones. Sí, bueno, justamente la realidad es que actualmente tenemos 26 locales de la marca, entonces eso fue algo que estuvimos trabajando durante el último año, de tener locales propios y obviamente el local propio había que sumar otros productos, no solo quedarnos con el pantalón. Entonces, con un grupo de diseñadoras fuimos empezando a desarrollar la colección. Hoy ya tenemos, bueno, como viste, shortcitos, remeras, buzos, camperas, trajes de baño, vestidos. ¿Y por qué Elepants? ¿Por qué nace Elepants? Bueno, el nombre en realidad no es algo muy, no surge algo muy raro. Yo antes tenía otro nombre para poner la marca, por suelo estaba registrado y una vez vi una remera de un elefante, a mí siempre me gustaban los elefantes de toda la vida, era fanático de la película Dumbo y siempre me gustaban los elefantes y bueno, vi una remera de un elefante y dije Elepants, así, instantáneamente. ¿Salió? Salió, agarré con un amigo que es diseñador gráfico, le dibujé el loguito, me lo plasmó en digital y quedó el nombre. Y la verdad que... Buenísimo. ¿Y cómo hicieron para identificar el target? O sea, la gente que les compra a ustedes. Mirá, bueno, hoy la verdad que eso es algo muy complicado porque en realidad nos compran desde los chicos chicos, adolescentes, hasta adultos inclusive. Obviamente hay una fuerte penetración de chicos de 13 a 18 años y es donde nosotros hacemos mayor foco. Obviamente eso lo trabajamos mucho con las campañas, con las imágenes de marca, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con el famoso que elegimos o los celebrities que usan nuestros productos. Y obviamente hacemos investigación de mercado, encuestas todo el tiempo para ver, detectar si ellos son nuestro target adecuado. Además de obviamente los hacemos parte de todo esto, hacemos acciones junto con ellos, acciones solidarias, acciones mismo en la costa. Nosotros subimos el verano pasado en Pinamar haciendo acciones muy fuertes y que este año esperemos volver a hacerlas. Augusto, ¿y cómo haces para que la calidad sea buena? Porque es muy... ¿Cuál es la fortaleza de...? Cualquiera puede hacer pantalones a cuadro. Obviamente, nosotros trabajamos mucho. ¿Ustedes un pantalón es una puesta o una lavada las madres que somos, no? Sí, bueno, eso que decís vos es algo que nosotros nos fijamos todo el tiempo. O sea, desde el día uno que yo desarrollé un pantalón a hoy, el pantalón fue modificándose y fue creciendo en cuanto a calidad, en cuanto a diseños. Hoy todas las telas son diseños nuestros. Tiene personalización, tiene, digamos, hojarillos que llevan el nombre de la marca, los cordones que llevan el nombre de la marca, el forro del bolsillo que es, digamos, un diseño nuestro. Inclusive el pack, Gina, que son coleccionables. El pack está buenísimo. Cada uno tiene una letra, que los rotamos dependiendo de la temporada. En invierno hacemos unos, en verano hacemos otros. Entonces, son todos diferenciales de marca que, digamos, hacen cuidar el producto y evolucionarlo cada vez más. Está buenísimo. Aparte, me parece que está muy bueno para los emprendedores que nos miran desde su casa, que lo que ustedes hicieron fue increíble, porque ustedes no es que hicieron un producto nuevo. Usted es un producto que ya existía. Lo que hicieron fue cambiar de alguna forma la forma de utilizarlo. Exacto. O sea, salir del esquema de usar este pantalón como pijama, sino que la gente se anima a salir y pueda andar por la calle con los amigos. Bueno, justamente fue eso un poco, ¿no? El antes desafío era transformar una especie de pijama, ¿no? Como la gente llamaba, a un pantalón. Y hoy el pantalón lleva el nombre de la marca. Perfecto. Es buenísimo. La verdad me encantó. Genial. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Y a todos los emprendedores que quieran venir a nuestro programa a contarnos sus historias, me pueden escribir a vanaysakl.com. Nos pueden seguir a través de Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube que se suelen todas las entrevistas que están todas buenísimas. Y bueno, y recuerden a todos los emprendedores que no hay peor fracaso que no haberlo intentado. Así que anímense a cumplir sus sueños. Gracias, Vane. Y gracias a Augusto. Gracias a ustedes.